Música Como parte del proyecto Reconstrucción y Ampliación Autopista Las Américas Tramo La Caleta Boca Chica, Fase 1 y Fase 2 El Consorcio Autopista Las Américas, conformado por las empresas Constructora RISEG y Asociados y Moya Supervisiones y Construcciones Con la Supervisión y Diseño de Tecnoamérica Todas compañías dominicanas de importante trayectoria Se placen en presentar el Distribuidor de Tránsito Elevado Puerto Multimodal Caucedo Música Las rampas, con una longitud total de 548 metros Están construidas mediante el sistema Ares Que consisten muros de suelo reforzado con geomallas de alta resistencia Capaces de soportar empujes de manera similar o superior a las estructuras tradicionales Este sistema se implementa por primera vez en el país Y entre sus múltiples ventajas, se pueden citar las siguientes Permite obtener un sistema integrado único Que posee continuidad estructural entre todos sus elementos Los muros no necesitan cimentación especial, reducción en el tiempo de ejecución y puesta en servicio Acabado de aspecto agradable a la visual El diseño personalizado de los paneles en las rampas del Distribuidor Caucedo Fue inspirado en el concepto de crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo Esta obra abarca también la construcción de carriles a nivel de 3.5 metros de ancho Cada uno a ambos lados de la estructura La reconstrucción y ampliación de la entrada hacia el puerto Con la construcción de un retorno Además de la iluminación, señalización y embellecimiento de toda el área El Distribuidor Caucedo, al igual que todas las estructuras del proyecto Fue diseñado y construido por ingenieros especialistas dominicanos La ejecución de esta obra se ha llevado a cabo bajo un sistema interno de control y aseguramiento de la calidad Cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en los planos El diseño y las especificaciones técnicas nacionales e internacionales que sean de aplicación Esto a través de inspecciones de control de ejecución Y ensayos para evaluación de materiales y productos empleados en obra Con estos trabajos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones De la mano con su ministro Gonzalo Castillo Da continuidad al mejoramiento de la infraestructura vial del país Con la agilización del tránsito Que se traduce en ahorro económico Y aumento en la seguridad de los usuarios de esta importante vía La construcción de este distribuidor En conjunto con las demás obras del proyecto Trae consigo grandes beneficios No solo a las comunidades de Boca Chica La Caleta Y la ciudad de Santo Domingo Sino para todo el país Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana Más que construcciones, somos servicios Gracias por ver el video ¡Adiós! ¡Gracias!